Respecto de la madre de Lincoln, William H. Herdon, quien fuera durante 21 años el socio de Abraham Lincoln en su estudio de abogado, señala lo siguiente. En cuanto a su linaje y origen, solo recuerdo que el señor Lincoln se haya referido a esto en una oportunidad. Fue en 1850 cuando nos dirigíamos en su coche de un solo caballo al tribunal del distrito de Menard, Illinois. El juicio que íbamos a defender tocaría, según todas las probabilidades, directa o indirectamente, el tema de los rasgos hereditarios. Durante el viaje, Lincoln habló, por primera vez para mis oídos, de su madre, explayándose largamente sobre sus características y mencionando o enumerando las cualidades que había heredado de ella. Dijo, entre otras cosas, que era la hija ilegítima de Lucy Hanks y de un aristocrático agricultor o plantador de Virginia. Y argulló que de esta última fuente provenían su capacidad de análisis, su lógica, su actividad mental, su ambición y todas las cualidades que lo distinguían de los demás miembros y descendientes de la familia Hanks. Su teoría al analizar el asunto de los rasgos hereditarios era que, por ciertas razones, los hijos ilegítimos son a menudo más robustos e inteligentes que los nacidos en legítimo matrimonio. Y en su caso, creía que lo mejor de su idiosincrasia y sus más bellas cualidades provenían de aquel liberal y desconocido virginiano. La revelación, pese a lo penosa, le recordó a su madre y mientras el coche avanzaba dando tumbos por la carretera, Lincoln agregó con tono quejumbroso. Dios bendiga a mi madre. A ella le debo todo lo que soy o espero ser algún día, guardando inmediatamente silencio. Lo cierto es que la madre de Lincoln, Nancy Hanks, a quien criaron sus tíos, no sabía escribir porque trazaba un signo a guisa de firma al pie de los contratos. Vivía a lo más profundo de los sombríos bosques y se creó pocas amistades. A los 22 años se casó con uno de los hombres más iletrados y humildes de todo Kentucky, un jornalero y cazador de venados, torpe e ignorante. Su marido se llamaba Thomas Lincoln, pero la gente de los montes y cañaverales lo llamaban Linhorn. Thomas Lincoln era un vagabundo que iba de un lugar a otro aceptando cualquier clase de trabajo cuando el hambre lo impulsaba a ello. Trabajaba en los caminos, cortaba la maleza, atrapaba osos, desbrozaba la tierra, haraba los maizales, construía cabañas de troncos y los archivos revelan que en tres ocasiones le hicieron custodiar presos con una escopeta. En 1805, el distrito de Hardin, de Kentucky, le pagó seis centavos la hora por el trabajo de atrapar y azotar a unos esclavos rebeldes. Carecía por completo del sentido del dinero. Vivió 14 años en una chacra de Indiana y durante ese periodo ni siquiera pudo ahorrar y pagar 10 dólares anuales por su tierra. Poco después de que se casara, se trasladó a la ciudad y trató de ganarse la vida como carpintero. Le encargaron la construcción de un molino, pero como no escuadraba sus vigas ni las cortaba de largo adecuado, su patrón se negó rotundamente a pagarle por sus chapuceros esfuerzos y hubo tres juicios. Así, Tom Lincoln regresó a los bosques, pensando que era allí donde le correspondía vivir. Llevó a su esposa a una chacra pobre y pedergosa, situada en el linde del bosque, y no volvió a incurrir en la temeridad de abandonar la espesura por la ciudad. Para diciembre de 1808, Tom Lincoln compró una chacra en los páramos. En aquellas tierras estaba la cabaña de un cazador, una tosca chosa rodeada de manzanos silvestres. Y ahí, en esa cabaña del cazador, situada en el linde de aquellos solitarios páramos, en pleno invierno de 1809, nació Abraham Lincoln. Su madre Nancy estaba predestinada a morir nueve años después, a los 35 años de edad, agotada por el esfuerzo y las privaciones. Lo que tendría en común con su hijo es que nunca fue muy feliz. Dondequiera que iba, la sediaba el chismorreo sobre su origen ilegítimo. El papel moneda circulante entonces en aquellas soledades era a menudo de muy dudoso valor. En general, no valía nada. De modo que los cerdos, los jamones, el whisky, las pieles de cuatí, las de oso y los productos de granja eran muy usados como medios de troika. En el año de 1816, cuando Abraham tenía siete años de edad, el viejo Tom Lincoln permutó su chacra en Kentucky por unos 400 galones de whisky de maíz y trasladó a su familia a la tristeza y soledad de los salvajes y desolados bosques de Indiana. Allí habría de pasar sus primeros 14 años de vida Abraham Lincoln. Su padre construyó precipitadamente una cabaña de tres caras, lo que hoy conocemos como cobertizo. Aquella vivienda no tenía piso, ni puerta, ni ventanas. Solo tres lados y un techo de estacas y zarzas. El cuarto lado estaba completamente abierto al viento y a la nieve, así como al lodo y al frío. Durante los años en Indiana, Abraham Lincoln soportó una pobreza casi similar a la de los millares de esclavos a quienes debía liberar un día. Desde los primeros tiempos del Medio Oeste, los colonos padecían de una misteriosa dolencia llamada la enfermedad de la leche. Esta les era fatal a las vacas, las ovejas y los caballos, y solía arrasar a poblaciones enteras. Nadie conocía su causa y durante un centenar de años intrigó a los médicos. Solo en el siglo siguiente, la ciencia probó que el envenenamiento se debía a que los animales comían una planta llamada serpentaria blanca. El veneno era transmitido a los seres humanos por la leche de las vacas. Para el otoño de 1818, este horrible flagelo llegó al valle de Buckhorn, en Indiana, destruyendo a muchas familias. Nancy Lincoln ayudó a cuidar a la esposa de Peter Brunner, el cazador de osos cuya cabaña estaba a un kilómetro escaso de distancia. La señora Brunner murió y Nancy se sintió repentinamente enferma. La cometían mareos y violentos dolores de vientre. Mientras vomitaba penosamente, la llevaron a su casa, donde la atendieron en su lamentable jergón de hojas y pieles. Sus manos y pies estaban helados, pero sus entrañas parecían arder. Pedía agua sin cesar. Tom Lincoln tenía una profunda fe en los signos y augurios. De modo que en la segunda noche de su enfermedad, cuando un perro aulló prolongada y lastimeramente junto a su cabaña, abandonó toda esperanza y dijo que su mujer moriría. Finalmente, Nancy ni siquiera pudo alzar la cabeza de la almohada y solo habló con murmullos. Llamó a sus hijos, Abraham y Sara, ambos se inclinaron para distinguir sus palabras. Su madre les rogó que fueran buenos el uno con el otro, que vivieran de acuerdo con sus enseñanzas y que adoraran a Dios. Estas fueron sus últimas palabras, porque su garganta y todo su tubo digestivo estaban afectados por las primeras etapas de la parálisis. Quedó sumida en un profundo estado de coma y por fin murió al séptimo día de su enfermedad, el 5 de octubre de 1818. Tom Lincoln puso dos peninques de cobre sobre sus párpados para que se conservaran cerrados. Luego se internó en el bosque, derribó un árbol y lo convirtió en tablones toscos y disparejos. Unió a estos con calavijas de madera y en aquel rústico ataúd puso el cuerpo cansado y consumido de la triste hija de Lucy Hanks. Dos años antes la había traído a aquella colonia en un trineo. Y ahora, sobre otro trineo, arrastró su cadáver a la cumbre de una colina densamente arbolada, a medio kilómetro de distancia, y la sepultó sin servicios religiosos ni ceremonia alguna. Poco antes de la muerte de Nancy, Tom Lincoln había construido una cabaña nueva. Esta tenía cuatro lados, pero carecía de piso, ventanas y puerta. Después de la muerte de Nancy, Tom Lincoln continuó con su vida. Se pasaba la mayor parte del tiempo cazando los bosques y dejaba que sus dos hijos, sin madre, corretearan por allí. Sara cocinaba, mientras Abraham cuidaba de que el fuego no se apagara, y traía agua del manantial existente a un kilómetro de allí. Como no había cuchillos ni tenedores, comían con los dedos, y con dedos que rara vez estaban limpios, porque el agua era difícil de conseguir y carecían de jabón. Durante los largos y fríos meses del invierno, no intentaban lavarse el cuerpo, e hicieron pocas o ninguna tentativa de lavar su indumentaria sucia y harapienta. Su lecho de hojas y pieles se tornó inmundo. Después de vivir así un año, ni siquiera el viejo Tom Lincoln pudo seguir soportando por más tiempo, y decidió buscarse otra esposa. Trece años antes, Tom le había propuesto matrimonio a una mujer en Kentucky, llamada Sarah Bush. Esta lo había rechazado entonces, casándose con el carcelero del distrito de Harding. Sin embargo, el carcelero murió más tarde, dejándole tres hijos, así como algunas deudas. Tom Lincoln pensó entonces que era su oportunidad para proponerle nuevamente matrimonio. De modo que fue al arroyo, se lavó, se frotó las sucias manos y la cara con arena, se ciñó la espalda y volvió a emprender la marcha hacia Kentucky a través de los tupidos y oscuros bosques. Esto ocurría en 1819. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!